Diafna y Fabiana deben rendir la PCU este año. Reconocen que están nerviosas porque hace más de cuatro meses que su liceo está en paro. A pesar de ello, buscan distintas alternativas para tener los conocimientos necesarios y alcanzar un buen puntaje. Venimos a las tutorías de la mañana, tratamos de seguir un ritmo porque tampoco podemos perder el hábito de estudio, ya que no sería bueno para nosotras. Y también lo supimos con el pro-universitario, que de igual manera nos ayuda muchísimo. No me siento muy preparada, ya que uno al estar en toma no sigue el mismo curso de estudiar todos los días, entonces por eso no me siento muy preparada para dar la PCU. De acuerdo a las cifras del DEMRE, en 2011 se inscribieron 252.568 alumnos para rendir el examen, una cifra menor comparada con la de 2010. Actualmente los especialistas proponen abrir un periodo extraordinario de inscripción para aquellos que no lo hicieron debido a una cierta incertidumbre. Me parece que ahora el panorama se está despejando y valdría la pena abrir esa opción para que más estudiantes se inscriban. Para algunos miembros del comité asesor de la PCU, otra opción sería correr la fecha estipulada para rendir la prueba, en al menos una o dos semanas. Estamos hablando de ese rango de cambios que es razonable o posible hacer, porque en el otro lado lo que tenemos que asegurar es que todo el proceso se termine a tiempo para que las universidades completen el proceso de admisión y puedan comenzar el año académico del año 2012, en este caso, en marzo. En 2006, la revolución pingüina planteó un escenario similar al de hoy. Según los alumnos de ese entonces, los paros no inciden mayormente en los resultados individuales, pero sí podrían hacerlo en la denominada brecha educacional. Las condiciones del contexto no son las mismas para quien ha tenido un año medianamente normal en un colegio particular pagado, con una preparación adicional de un buen preuniversitario. Según el calendario fijado por el DEMRE, los alumnos inscritos deberán rendir la PCU el próximo 28 y 29 de noviembre. Rodrigo Guerra, CNN Chile.